mira vamos vamos por algo tranquilo porque te juro que no me siento bien hoy día vamos por algo tranquilo vamos a ver este vídeo de la verdadera historia de yachiru y el bankai de kenpachi blitz análisis de alejante vamos a verlo porque quiero algo tranquilo esto no te voy a suscribirte darle like y comentar que por el caso si no lo sabías me recomienda más personas para así comer y poder vivir de esto y simplemente comentar para la interacción que no te cuesta absolutamente nada literalmente dándola y comentando esas dos interacciones y sé que el algoritmo me recomienda más personas hace que el vídeo le diga más persona hace que canal llegue a más personas hacelo y si tienes dinero espéjame monetariamente dándole aquí a los 3 votos 7 te va a salir una opción de corazoncito como con el símbolo de símbolo de dólar si te puedes hacerlo monetariamente nunca fue una shinigami y en el vídeo de hoy te explico el porqué uno de los momentos más importantes de la tos en gia blog war en la revelación tanto del shikai y sobre todo del bankai de kenpachi pero que tiene que ver la chiquita de pelo color fantasía en todo esto pues básicamente básicamente que a kenpachi le gustaban las lolis curiosamente hay un montón de capítulos incluso un arco de relleno que es cuando las zampag dogs salen de la espada y tomen un cuerpo físico curiosamente no hay ninguna loli y curiosamente la única loli confirmando que yuchiro es el espíritu de la zampag dog de kenpachi curiosamente es una lolis básicamente ser loliconero lo hizo fuerte todo porque es esta quien le da el poder necesario a kenpachi para vencer a gremi y le permite entrar en mono diablo para hacerle frente a llegar valquirie y sabes que sabes sabes también quien entra en modo diablo cuando hace eso espérate anime de gals a ver como se llama esto mi friend vale acá esta quiere saber quiere saber quien mas entra en modo diablo cuando cuando alguien toca una loli mira mira ah me viste eres puto ah jaja mira ehh a donde esta ese wey espérate gordo gordo enojado enojado gordo gordo enojado gordo enojado aquí esta el amigo este gordito cuando se enoja literalmente se ponia como que en pache el amigo gordito literalmente cuando se enojaba se ponia como que en pache hermano y para entender este revoltejo que parece sacado del culo mejor se puso rojo se le rompio la manga y todo el gordo entremos en contexto que no me siento bien que no me siento bien el uno al otro para que todo el poder de la san pacto sea liberado cada uno de los capitanes del gotei 13 tienen una san pacto a la que pueden llamar por su nombre todos excepto uno saraki que en pache siendo apenas un joven chico fue capaz de hacerle frente a una de las personas más peligrosas de la sociedad de almas yachiru unohan una pregunta una pregunta una pregunta hola sombras una pregunta si literalmente si literalmente están muertos como es que crecen o sea por ejemplo rukia tenemos flashback que rukia tiene una bebé o una niña entonces como creció si literalmente son almas o sea como crece como crecen los otros pero después el capitán este que tiene su san pacto de hielo no crece sino que se quedó se quedó niño no lo hice un mago donde ambos se enfrentaron en una batalla dando como que guapa era la capitana Urahara no Urahara era el otro wey este sombrero esta ya no me acuerdo como se llamaba asesina de cabello largo dejando al joven saraki vivo pero es desde ese momento donde vemos que Kenpachi ya tiene aquella espada que lo acompañaría por el resto de su existencia mucho tiempo después en alguna parte del distrito rukongai luego de que Kenpachi matara una gran cantidad de enemigos una pequeña niña salida de la nada se le acerca y se queda a su lado esa niña no tenía padres ni recordaría nada anterior a su encuentro con Kenpachi ni siquiera tendría un nombre y sería el Shinigami quien la llamaría Yachiru en honor a la persona que más admiraba y se encargaría de cuidarla teniendo una relación de padre e hija Yachiru acompañaría a Saraki durante todos estos años cuando salió del rukongai para vencer al Kenpachi Kiganjo y coronarse como nuevo capitán de la onceava división dejando a la misma niña como su teniente Durante todos estos años jamás A ver la niña también era una bestia eh Recordemos cuando apareció alguien estos weyes que son como ninjas cuando Kenpachi y Ichigo estaban peleando la otra dijo no interrumpas a Kenpachi que se está divirtiendo El otro dice no pero teniente que no interrumpas a Kenpachi que después de tanto tiempo se está divirtiendo Y le tuvo miedo Supo el nombre de Susan Pacto y pareciera que para este punto nunca le importó Y llegó a ser capitán a punta de fuerza bruta jamás llegó a preocuparse por construir un vínculo con Susan Pacto porque genuinamente nunca la necesitó Hasta aquel incidente donde se enfrentó a Ichigo Kurosaki Aquí Saraki pudo apreciar el poder que otorga el espíritu de la San Pacto en su usuario Si bien técnicamente el resultado fue un empate para el campeón Seamos sinceros aquí la pregunta es en realidad fue la San Pacto que le dio el poder a Ichigo porque recordemos que literalmente eh ¿Cómo se llamaba el? San Getsu el wey este alto viejo y todo eso al final era era una aparición del disque el verdadero padre de Ichigo yo que sé ni que ocho cuarto y todo eso Así que realmente fue el poder de la San Pacto o fue el poder de un Quincy Esa es la verdadera pregunta eh Bueno aunque cuando él utiliza el poder aparece una máscara de Hollow atrás de él dando a entender que podría ser Que esa aparición de San Getsu Fue una conexión con el verdadero San Getsu que era el Ichigo blanco Es que es raro es que ya por ese tema ese tema ya es muy raro eh Ese tema ya es muy raro Capitán Shinigami esto fue una derrota una derrota que le dejó algo claro en este momento él es débil y debe mejorar su relación con su espada para llegar a un nuevo nivel Pero ya es muy tarde para preguntarle el nombre a su San Pacto así como así A diferencia de Saraki Yachiru lo tiene más claro para ella él es el más fuerte de todos desde el día en que lo conoció ella sabía que él sería el Shinigami más poderoso de todos Y así pasaría el tiempo Yachiru y Saraki se volverían prácticamente inseparables Esa pequeña se volvería parte fundamental en la vida del grandote a donde iba él iba ella y si se perdían se perdían juntos Saraki construyó con Yachiru la relación que nunca pudo tener con su San Pacto Y aquí tendríamos que esperar hasta la Thousand Year Blood War donde Kenpachi sería vencido por un Stenrider con los poderes de Yuhabat Demostrando que el Shinigami más brutal del Gotay 13 le faltaba fuerza Es aquí donde él se separaría de Yachiru y se enfrentaría en un uno pa' uno a muerte Contra aquella mujer que le hizo frente hace muchísimo pero muchísimo tiempo atrás en el Rukongai Para recuperar parte de su fuerza original Se enfrentaría la primera Kenpachi Yachiru Urohana contra Saraki Kenpachi Luego de esta batalla Saraki se proclama como ganador A ver ¿Qué culpa tiene Ichigo que literalmente su padre, que no es padre, que si era padre Bueno, yo que sé, que el Sangexu ese, que ahorita no se ve bien el nombre El Rey Quince o lo que sea Ven y de ella ha dicho de la nada ¿Sabes qué fueron todos esos guionazos? Fui yo Tú no te diste cuenta pero yo siempre estuve ahí Dándote guionazos ¿Por qué? Porque puedo ver el futuro Fui yo el que te ayudaba con esos guionazos Ichigo Siempre estuve ahí Solo que tú no te diste cuenta Siempre estuve metiendo mano para que tú salieras victorioso A lo cual ahí vuelve el trauma, eh A lo cual ahí vuelve el trauma Porque si no me recuerdo en un capítulo del anime Mientras Ichigo se estaba enfrentando O estaba tratando de dominar el Bankai o algo así Ichigo revivió varios momentos de peleas con Kenpachi Con... El güey este de Senbunsakura que no se me viene el nombre El güey este de los vampiros A donde le dicen que la razón por la que estamos otra vez peleando Es porque vos sientes que no nos ganaste Que no nos ganaste limpiamente o con tu propia fuerza Sino que recibiste ayudas externas por así decirlo de Sanguexo A lo cual entonces una vez que Ichigo Una vez que le dicen eso posiblemente Ichigo Todavía tenga ese arrepentimiento De sentir que no los derrotó limpiamente Porque en ese momento él sintió Porque en ese momento él sintió Que hacía trampa por el poder del holo Ya saben la máscara esta Ah Ah Escucha una voz que no reconoce Esa voz dice conocerlo Y haber estado a su lado desde siempre Así es Parece que por fin Que guión de la pelea de Ichigo contra la dulquiorra Bueno, eso sí Saraki es lo suficientemente fuerte Para escuchar la voz de su espada Junto con su nombre Saraki sale del Muken para llegar al campo de batalla Donde le daría cara al Estenritter Gremi Y aquí veríamos por primera vez El Shikai de Kenpachi La gran hacha que lo corta todo No Sarachi Y como prueba de su fuerza Dividiría un puto meteorito a la mitad Mientras Kenpachi llamaba Ichigo ya lo hizo Llamaba a Susan Pacto Yashiru lo estaba viendo Y a partir de este momento Es que la pequeña pelirrosa No la vemos más Esto incluso extraña al propio Saraki Quien después de vencer a Gremi Ve las ropas de su teniente en el piso Y les dice a sus hombres que la busquen La siguiente gran aparición de Kenpachi Es cuando se encuentra con Toshiro y Byakuya Para enfrentarse al Estenritter Gerard Valkyrie En un comienzo la diferencia entre el capitán de la onceava división y el Estenritter es demasiado amplia Ni siquiera el Shikai podría inclinar la balanza Es en este momento donde reaparece la pequeña Yashiru para animar a Saraki a seguir peleando Con unas palabras que a todos nos dejan en claro donde se supone que estaba la teniente Si me usaras de forma correcta No hay nada que no pudieses cortar Aquí ella se refería a sí misma como la espada de Kenpachi Y es ella quien le permite llegar al estado del Bankai Te lo vuelvo a decir Serlo leconero le dio poder Güey, este anime hace lo mismo con el gordo O sea, este anime hace lo mismo con el gordo Este anime hace lo mismo con el gordito Literalmente Este anime hace lo mismo con el gordito Este güey se enoja y se vuelve rojo mamado y todo eso, eh O sea, este anime lo hace Este anime lo... Mira, aquí está, ve ¿Por qué? Porque un güey por equivocación y terminó tropezando con una niña haciéndola caer Y el güey se pone así enojado, ve Se pone rojo, grandote Se le rompe todo Mira, ve Aquí está, ve, mira, ve Las lolis dan power Las lolis dan power Las lolis dan power El verdadero poder es cuando eres un loliconero Incluso en este estado de irracionamiento total Es ella aún la que se puede comunicar con él Y decirle que lo siente Porque le dio tanto poder Que su cuerpo no es capaz de soportarlo Ya con esto se nos deja claro Que Yachiru siempre fue la verdadera Sanpakuto de Kenpachi Pero, ¿Cómo fue esto posible? Si siempre se nos dijo que fue una pequeña que encontró en el Rukongai sin más ¿Cómo es posible si ella se supone que es una espada? Logró materializarse e incluso tener su propia espada Fácil Hay capítulos de rellenos que justamente explican eso Esto es algo que a primera instancia puede parecer sacado del culo Pero si nos regimos por las reglas establecidas en Bleach Y vemos el manga en retrospectiva La cosa Se aclara bastante Te lo puedo decir Yo me guío por el anime Que el anime es lo que me vi Y hay una saga de rellenos justamente de eso De todas las Unpack Tok Obtienen un cuerpo físico Incluso utilizándose ellas mismas como espadas Para nosotros poder afirmar que Yachiru es la Sanpakuto de Kenpachi Tenemos que tener dos conceptos importantes en Bleach Que son el poder del alma y el poder de los nombres Kenpachi fue alguien inmensamente poderoso Tan poderoso que cuando era niño Se batió uno a uno con la asesina más peligrosa de todo el mundo espiritual A partir de ahí jamás pudo encontrar un igual Y como jamás pudo ponerse en contacto con su Sanpakuto Quizá llegó a sentir la llamada Soledad del más fuerte Pero ¿Saben quién también sufrió de la soledad del más fuerte? La primera espada Coyote Stark Él explicó que fue un arrancar con un poder tan absurdamente alto Que jamás pudo pertenecer a un grupo Ya que todo el que estaba a su alrededor moría Es por esto que Stark dividió su alma en dos Así se haría un poco más débil y tendría por lo menos un compañero Es así como nace el dúo de Stark y Linete ¿Sabías tú que curiosamente en Street Fighter El Maestro Oro hace lo mismo? O sea, el Maestro Oro en Street Fighter El güey es tan fuerte que para dar una ventaja El güey mismo dijo Voy a sellar mi brazo derecho Básicamente no lo voy a utilizar Y solo lo volveré a utilizar cuando aparezca un enemigo Que realmente me dé la batalla No recuerdo contra quién fue que volvió a utilizar el brazo Pero así está, o sea La razón por la que el Maestro Oro Solo pelea con un brazo Es por eso mismo Porque el güey se lo selló diciendo No voy a volver a utilizar mi brazo derecho O sea, no sé si era el brazo derecho o el izquierdo Pero el brazo con el que mejor se me da a pelear No lo voy a volver a utilizar Hasta que aparezca un enemigo que me... Hasta que aparezca un enemigo o un peleador Que me lo haga volver a usarlo Igual así el pendejo está roto, eh En Bleach, las almas con poder inmenso Son capaces de dividirse y materializarse en forma humana Esto es algo que se nos menciona muy específicamente en este arco Y en los Shinigamis es algo que también sabemos Puesto que cada Zanpakuto tiene su representación física Que si bien en el manga nos sale mucho Qué rica, ¿no? Cómo olvidar cuando literalmente Bleach en este arco de relleno Se marcaron un propio... Zanpakuto tiene... Con la guagüina esta, ¿no? Su representación física Que si bien en el manga nos sale mucho Gracias al anime los pudimos ver todos Ya sabiendo esto... Si no recuerdo mal, creo que el regrito de Rengi era... Ruge Sabimaru Vamos con el segundo punto Y es el poder de los nombres Nosotros aprendemos gracias a Ichibe que los nombres representan un poder en Bleach Porque fue él quien se los dio en primer lugar El nombre original de la Zanpakuto era Asauchi Y fue Ichibe quien les otorgó el poder y nombre de Zanpakuto Es por esto que cada espada posee un nombre propio Y si el usuario no descubre el nombre de su espada No le será posible desplegar todo su potencial Así es, como Rengi se dio cuenta de que su Bankai era un Bankai incompleto Ahora, ya sabiendo... Tiene resentido porque... Recordemos que en los primeros arcos te explican que para despertar un Shikai son varios años Porque supongo que para despertar el Shikai es justamente el examen de graduación de la Academia de Shinigamis Y ya para ser un teniente o un capitán El requisito mínimo Mínimo, mínimo Por lo menos es que tú consigas tu propio Bankai Y para eso te dicen que son como... Suelen ser décadas o un siglo Hasta conseguir el nombre de tu Bankai En cambio Ichigo y Rengi literalmente se marcaron un speedrun de 3 días O sea, básicamente tuvieron que descubrir en 3 días Su Bankai a la fuerza Sí o sí a la fuerza Así que eso se explicaría por qué ni Ichigo ni Rengi sabían el nombre completo de su... De su Sampakto Por eso que eran Bankai incompletos Estas dos cosas podemos regresar a analizar la escena en la que Kenpachi conoce a Yachiru Él estuvo años solo con un gran poder Ignorando completamente la existencia del espíritu de su espada Esto nos puede hacer llegar a pensar que quizá fue el mismo espíritu de la espada Quien decidió usar una parte de su poder para materializarse frente a Kenpachi Pero no como una persona adulta Sino como una joven niña Porque conociendo la actitud de Saraki Sabía que no iba a dejar a la pequeña sola en el bosque Entonces la parte importante viene aquí Saraki lo primero que hace es preguntarle a la chiquita ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? Y esta lo que hace es agarrar la espada En un principio podría parecer un panel sin tanta importancia Pero viéndolo en retrospectiva Luego de ver lo que dijo Yachiru en su batalla contra Gerard Desde un principio La pequeña teniente de pelo color fantasía Le dijo que venía desde su espada Y es por eso que tenemos el panel de ella Agarrando la hoja de la espada Así que en esencia Yachiru y la zanpakuto de Kenpachi Son lo mismo que Stark y Lirinete Dos entidades separadas de una misma alma Gracias a esto Saraki no tuvo que platicar con su espada En ningún momento para activar su Shikai o su Bankai Porque esta relación ya la había construido con Yachiru Solo necesitaba el nombre Y que le dijesen ¡Mijo, activalo ya! Ahora, la otra cuestión es ¿Cómo fue que Yachiru obtuvo los poderes de un Shinigami Con espada incluida, siendo ella parte de una espada en sí? Pues como ya sabemos Los nombres en Bleach dan poder Y cuando Kenpachi le pregunta su nombre a Yachiru Y ve que no tiene Él mismo decide darle uno Es en este momento que gracias al nombre que le da Saraki Yachiru obtiene las mismas habilidades de un Shinigami Y vemos que Shikai se basa en cortar cosas Algo que también encajaría a la perfección con Saraki Haciendo un resumen rápido de todo esto Nos queda claro que Yachiru es parte del espíritu en la espada de Saraki Y él, al darle el nombre de Yachiru Le dio a ella las capacidades de un Shinigami Sin saberlo el día que la conoció Pero esto no es todo Gracias a que el señor Kubo Tiene lo que podría considerarse un club de fans En el que si te registras y pagas una membresía Esto es lo que te voy a pagar Esto es lo que te pago Estos pobres no me pagan a mi ¿Tú crees que voy a pagar esa membresía? Esto, esto es lo que pago Podrías preguntar No, simplemente es para cubrirme la luz que no me siento bien Cualquier cosa al respecto con el universo de Bleach Muchas de estas preguntas han salido a la luz en internet Y una de ellas es con respecto a Yachiru Y cómo obtuvo sus poderes El fan pregunta Tengo una pregunta acerca de Yachiru Kusahisi Mientras que ella es la Sampakuto de Saraki Conocida como Nosarashi Es debido a que fue llamada Yachiru Lo que le permitió tener su propia Sampakuto llamada Sampo Kenju Como pasa con Sabimaru o Fujikuhaku Hay varias escenas en las cuales las Sampakuto No pudieron liberar su verdadero poder A menos que fuesen llamadas por su verdadero nombre Estoy pensando que Nosarashi obtuvo la esencia de un Shinigami Luego de ser nombrada Yachiru Lo que le permitió también obtener a Sampo Kenju Una espada especializada en el acto de cortar Estoy realmente curioso sobre la identidad de Yachiru Así que sería grandizo si pudiera responder mi pregunta Y la respuesta de Kubo fue la siguiente Wow, a pesar de que no hay ni un solo escrito acerca de Yachiru Siéndonos Sarasi estoy sorprendido de que llegaste a encontrar todo eso Acerca del contenido de pregunta Hola, Dinora Te imaginas que literalmente el mangaka no sabía cómo responder eso Y vi el comentario del fan y es como ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Me sorprende que como Me sorprende que no haya contenido absolutamente nada de eso Que yo haya hecho Y tú lo hayas descubierto ¡Sí! ¡Re inteligente, hermano! ¡Re inteligente! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Lo que acabo de decir este güey random Es canon, ¿eh? Es canon Estás casi en lo correcto En adición, Yachiru representa una forma del Bankai de Kenpachi Que fue separada de su cuerpo principal Y la cual ganó el poder de un Shinigami Habiendo recibido el nombre por Kenpachi La verdadera forma de Nosarasi es la de una mujer adulta Solo imagina Sanhetsu y Tensa Sanhetsu Eso podría ser lo más fácil de entender Gracias a esto tenemos por palabras del propio Tite Kubo De donde vino Yachiru Y como es que ella obtuvo sus poderes Así que lo último que me queda por decir es Que ojalá veamos alguna versión de Nosarasi adulta En la Core 3 o el Core 4 ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá Y bueno, muchachos, eso ha sido Lo dudo Che, no que en 2015, 2016, 2017 Sacó un spin, ¿no? Que viene siendo como un garco con los hijos de Rukia Rukia Y Ichigo ahí Desde que las puertas del inferno se abrieron Y todo eso Y al final que muchos enemigos del pasado iban a volver Y todo eso, pero Al final no siguió nada O sea, espérate Bleach Lo último fue en La Muerte y la Fresa Subido Febrero de 2020 Febrero 21 de 2020 Bleach, One Shock 27º aniversario 1 de 2021 Hay algo de 2023 23 Pero es un capítulo Eh... 168.05 Déjame ver que tiene que ver Eh... 168, ¿no? Sí, 168.05 A ver, déjame ver A ver, 168.05 Hay puto anuncio de porquería Eh... Tsk Vale Espérate Ok Pues... No, es simplemente Un capítulo de relleno O sea, no, no hay nada nuevo Por eso te digo Por eso te digo O sea, no, no hay nada nuevo Lo último simplemente Fue un One Shock Ahí todo pedorro Todo equis Como te vuelvo a decir Sobre a los hijos de Bleach y... De Bleach de Ichigo Eh... Esta huevona que había plateado La hija de Rukia y Rengi Sobre las puertas del infierno Que se estaban abriendo Y... Y fuera de eso ya nomás No, no hubo nada No hubo nada, literal No hubo nada No hubo nada No hubo nada Pero también me lo estoy viendo, eh No hubo nada Tienes infierno en su nombre, literal A ver, dice... Dice aquí, a ver, mira Dice... Ustedes acaban de asesinar a esos demonios del infierno Justo delante de Ukitake Yushiro Ahora volveré Y ustedes verán pensar correctamente El infierno ha estado cerca No hay forma de que lo hayas notado No te... No te has preguntado ¿Por qué las mariposas que guían a los cegadores de alma Tienen infierno en su nombre? La puerta del infierno La puerta... La calavera que hay en una puerta del infierno Mira a las personas Y se acabó Literalmente se dice La historia comienza Y... Yo no veo que hayan seguido Yo no veo nada más Yo no veo que hayan seguido con algo, eh Yo no veo